Vuelve llenando mi garganta Y yo no pierdo el miedo en tu lugar Que tuya yo no siento nada Hace el amor, lo tocó No es la misma cosa No es la misma cosa Lo destilan los coros en tu cuerpo Tan rocilla, sangre y cara Que te quiero hacer el amor con otro Como yo Es como no hace nada Cuando fuego en la mirada Ahora No es la misma cosa Y hasta que cuesta respirar Tu mismo aire No es la misma cosa 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 No es la misma No es la misma No es la misma ¡Bravo! ¡Chingón! ¡No mames! ¡Bravísimo! Bueno, si, hoy les mando a Clara y las primeras cancioncitas que... Se vale bailar, escupir y hacer lo que se les quede en la gana. ¡Bravísimo! ¿Perdón? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Otra vez, otra vez? ¡Aranco, me lo dejé ahí! ¡El micrófono de la emoción! ¡Para que vean que todos la cagamos! ¡Aranco, me lo dejé ahí! ¡Aranco, me lo dejé! ¡Dios, Aldo! ¡Aranco, me lo dejé ahí! ¡Aranco, me lo dejé ahí! ¡Aranco, me lo dejé! ¡Bravísimo! ¡Aranco, me lo dejé aquí! ¡Bravísimo! No va a decidir, al frío perdí, que está sola. No hace que trajo a conseguir, que trata de un montado entre. No tanto durar, no fringar, no condenas a caer. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. Luz de luna, lúdica y tima, de un pacto por más allá, oye. ¡Suscríbete! El amor peligroso, nunca espectacular Me encantará el orquesta, no quiero estar en la ciudad La-la-la-la, 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 la-la-la-la-la Everybody now Allie de la Playa, me gusta bailar Allie de la Playa, me gusta bailar Ir con lo tarro que arrojando, soy la reina de luta Mi sueño me dijo, ya no bailes loca atrás Si te veo hasta la pala, tu dominio sonado Alegre la pala, me gusta amarla Y cantando esta roca, la luna, la reina del mar Y cantando esta roca, 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 la reina del mar ¡Ale, ale! ¡Rota, a la vez! ¡Ese es el Manuel! ¡No vamos con la cura que ya me quiero alcanzar! ¡Pues que sea muy bonito, pero me lo doy a! ¡Gañé de la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando te arrojando al lado, soy la reina de luna! ¡Vení de la plaga! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Gañé de la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando te arrojando! ¡Me gusta bailar! ¡Gañé de la plaga! ¡Te arrojando al lado, soy la reina de luna! ¡Arrojando al addosc! ¡Cげenlo bailar! ¡Gracias!